Arena Solimar es lo que buscan los veraneantes en Semana Santa y La Boquita fue el lugar ideal para disfrutar de estas vacaciones en familia. La señora hizo un pollo tapado con bergullita, arrocito, miren, así bastante, pero nos vamos a las 4. Acá los socorristas no tuvieron mucho trabajo durante esta Semana Santa. Ayer nada más, ahora no. ¿Ayer cuándo? Dos fueron. ¿Y en la semana? Bueno, ahorita tenemos cuatro nada más. El Intúr realizó en toda la semana eventos en diferentes balneeros del país para deleite sano y gratis de los nicaragüenses. Estamos preparándonos para la segunda edición del torneo de surf que se realiza en La Boquita. Posterior tenemos un concurso de remo en La Bocana y terminaríamos casi que la Semana Santa y cerramos los eventos del Centro Turístico La Boquita con un gran evento. Lo que me alegra es que siempre que nosotros venimos a los shows la gente por lo menos se acerca a oír las cosas que uno tiene que decir. ¿Están cobrando ustedes? No, nosotros, para la gente es gratis. ¿No paga el Intúr? Eso el Intúr nos trajo a nosotros. Hoy estaremos hablando de todo un poco, alegría, entusiasmo, chistes, canciones, a como es la Internacional Familia Peladilla. Hoy catuteo a la chola posiblemente. Y en las playas no bote basura, un pueblo con cultura no bota basura. Andamos en la limpieza. Todo el Centro Turístico La Boquita. La Policía de Tránsito se desplegó en todas las carreteras del país para la seguridad de pasajeros y conductores. Estamos previniendo los accidentes de tránsito, revisando que vayan los conductores con sus respectivos documentos, que no hay exceso de carga, dándoles recomendaciones, trabajando en conjunto con los muchachos de defensa civil, los cuales están dándoles boletas a los conductores. Nosotros estamos haciendo conciencia, entregando estas papeletas, para que acaten la información que tienen escrita acá. ¿Qué información es? Se trata sobre alerta de tsunami. No hay mejor manera para ahogar el calor que visitando las costas del Pacífico de Nicaragua. Aún queda verano para seguir disfrutando y visitar estas hermosas playas. Oscar Tapia, lo que se vive. Oscar Tapia, lo que se vive.